En un barranco ubicado a orilla de la carretera federal 175 Oaxaca, Islán de Juárez, fue localizado el cuerpo sin vida del gerente de la sucursal de una caja de ahorros de esa chila. Juan Ubaldo López Revilla, de 45 años de edad, es la víctima mortal. Yacía a una profundidad de 30 metros y estaba cubierto con cartones. Según autoridades, este hombre murió a causa de golpes causados con piedras. Lo que llevó a la policía a la localización del cuerpo fue el reporte de un auto color rojo abandonado en esa carretera, a la altura de la entrada de San Andrés, Guayapa. Se presume un crimen derivado de una disputa pasional y al calor del alcohol, ya que dentro del auto, propiedad del oxiso, se encontraron latas de cerveza. Con información de MBM Televisión.